Bueno, hoy vamos a preparar nuestra paella valenciana. Ingredientes. Tenemos nuestra paella previamente caliente a fuego alto. Vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Poco aceite porque todos nuestros ingredientes, en especial el pollo, van a ir agregando grasa natural. Y nuestros otros ingredientes van a ir aportando un poco de líquido. Agregamos el pollo. Vamos a ir dorando. Es importante en esta parte de la receta no cometer el error de agregar el pimentón dulce o agregar el azafrán. Ya que si lo agregamos de una vez, lo vamos a quemar. Y en vez de aportar todas sus propiedades y todo su sabor, lo que nos va es a amargar nuestra preparación. Ahora que nuestro pollo esté un poco dorado, ¿verdad? Vamos a agregar nuestros dienticos de ajo. La paella, por lo general, es un plato familiar. Se hacen para muchas personas. En este curso te vamos a enseñar a preparar paella para una persona, para dos personas, para tres personas. No necesariamente tiene que haber aquella cantidad de familia o aquella cantidad de amigos para poder degustar una excelente paella. Nuestro arroz a la paella va a tener tres tipos de cocción. La parte sofrita, esta parte de plancha, esta parte que suena, que suena a frescura. Va a tener la parte de sancochado, la parte que se hierve ya con nuestro caldo o nuestro fondo o el agua que vayamos a utilizar. Y por último, cuando la tapemos, va a tener la cocción final, que es la que va a ayudar a que el arroz crezca, que es el vapor. Ya que nuestro pollo está dorando, vamos a agregar nuestro conejo previamente hervido o blanqueado. Este es el color que estamos buscando, este doradito. Entonces, vamos a esperar un poquito más a que se nos siga dorando nuestra preparación. Por fin estamos logrando, después de un ratico de paciencia, nuestro doradito, nuestro glas, nuestro pegadito que quede allí en nuestra paella. Que esto al final, cuando agreguemos el líquido o agreguemos nuestro fondo, nos va a aportar un sabor muy bueno. Ahora sí vamos a proceder a tostar un poco nuestro azafrán. Este azafrán hay que activarlo, para que nos dé un poco de color y nos dé un poco de sabor y nos dé bastante aroma, hay que tostarlo un poco. Importante que no se nos vaya a quemar, por eso ya bajé nuestro fuego. Ahora estamos a fuego medio. Seguidamente, vamos con nuestro pimentón molido. Una forma tradicional de los valencianos, colocar nuestra proteína animal en los lados y sofreír un poco nuestro tomate. Aquí ya empieza a despegar este glas, el pegadito que les nombré antes. Vamos con nuestra vaina ancha, nuestra ferradura, vainitas, judías. Estamos a fuego medio. Vamos con nuestro garrofón, que es una judía grande, una caraota grande, un frijol blanco grande. Este está remojado del día anterior, para poder acortar nuestro tiempo de cocción. No nos vaya a quedar dura. Ahora vamos con nuestro protagonista de hoy, el arroz bomba. Arroz gordo. El arroz especial que usan los valencianos para este tipo de paella. Un arroz que posee bastante almidón, tiene muchas propiedades benéficas para nuestro organismo, si es usado adecuadamente. Hacemos nuestro famoso caballón. ¿Qué es el caballón? Son los surcos donde siembran el arroz, que van haciendo aquellas montañas y van agregando las semillas. Pues nosotros vamos a hacer algo similar con nuestro arroz. Y este caballón nos va a medir la cantidad de caldo que vamos a usar. Recuerden que todos los ingredientes que estamos usando van a aportar un extra de líquido. Entonces es importante ir midiendo el fondo o el caldo que ya tenemos, para no agregar líquido de más. Nuestro caballón no puede quedar completamente cubierto de nuestro fondo o nuestro caldo. Debe quedar más o menos un dedo por debajo. El caballón también nos va a ayudar que a la hora de mover, de distribuir nuestro arroz, sea más fácil que hacer una montaña nada más en el medio. Vale acotar que nuestro arroz es alto en almidón y no podemos estarlo moviendo y moviendo y moviendo, porque lo que vamos a lograr es que suelte ese almidón y nuestra paella quede pegajosa. Ahora sí vamos a rectificar la sal, ya que varios de nuestros ingredientes aportan un poco de sal. Siguen cambiando nuestros aromas, siguen cambiando nuestros colores. Vamos a verificar nuestra sal. Seguimos bajando fuego. Se acerca nuestro momento final, la cocción a vapor. Vamos a tapar con papel plata, papel de aluminio, papel metalizado, papel brillante. Justo en el momento que ya empiezan a abrirse las burbujitas, los huequitos en el arroz que está secando, vamos a colocar nuestra ramita de romero para aromatizar esta receta y usamos el papel de aluminio por el lado más brillante hacia nuestra comida, hacia nuestra preparación. Vamos a tapar y tratar de que no se escape el vapor, lo menos posible. Por ahora queremos todo ese vapor allá adentro haciéndonos crecer nuestro grano de arroz. Luego de tapado, ahora sí vamos al fuego bajo. Por aproximadamente 10 o 15 minutos. Ahora un tips valenciano. Vamos a tapar nuestra paella con un paño húmedo. Cuando nuestro paño ya esté seco, nuestra paella debe estar lista. Y después de tanto esperar, que la espera fue sabrosa porque había cantidades de aromas y sabores que podíamos ir probando poquito a poco a ver cómo iba quedando. Vamos a bajar el fuego completamente, a apagarla nuestra cocina. Nuestro pañito que estaba húmedo, podemos verificar que ya no nos deja la mano mojada. Quiere decir que nuestro pañito está seco. Y con mucho cuidado, ya que aquí adentro está rotando mucho vapor, vamos a destapar nuestro aluminio, ¿verdad? Nuestro papel plata. Ajá. Vean qué espectáculo, ¿verdad? Cómo ha crecido nuestro arroz. ¿Verdad? Está suelto. Es un arroz que quede pegajoso. Retiramos del calor. Y la podemos dejar reposar por aproximadamente 5 minutos. Y ahora sí, después de haber reposado 5 minutos, estamos listos para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!